antes de comenzar les voy a recomendar la aplicación de onefootball ya que ahora cuenta con un nuevo diseño aparte de ello también puedes enterarte de todo lo que pasa con la selección peruana y en el torneo peruano con estadísticas noticias de último minuto resultados y más así que no te olvides descargarte la aplicación de onefootball ya que es totalmente gratis el link lo puedes encontrar en la caja de la descripción del amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal luis advíncula fue oficializado como un nuevo jugador de neyse hace poco pero ya apareció en la lista de convocados para el super clásico que se disputará entre boca y river por la copa argentina este miércoles 4 de agosto el día de mañana posiblemente veamos el debut de advíncula con la camiseta de boca contra river nada más ni nada menos técnicos del granada robert moreno habló de luis abrán neto dijo seguimos afianzando conceptos estamos acabando de conocer bien a los jugadores abaca lo hemos fichado para marcar goles y ya en media hora marcó uno y algunos otros jugadores han tenido menos tiempo como luis abrán que jugó 15 minutos porque recién acababa de llegar de perú indicó el técnico ricardo careca fue consultado por la llegada de luis abrán a granada y no dudó en decir las mejores características del defensor nacional en una entrevista con el periódico ideal el argentino que conoce de cerca al ex cristal comentó que el futbolista puede rendir en más de una posición en la línea final abrán es un defensa que puede actuar en zona de línea de cuatro también en línea de tres e incluso como lateral izquierdo tiene muchas virtudes es un jugador rápido fuerte de buena técnica y con un buen cabeceo en las dos áreas tanto en la marca defensiva como en la parte ofensiva expresó al diario ideal de españa se confirmó desde brasil que paulo guerrero no presentó dolores tras su partido con el internacional esperemos que siga así la federación peruana de fútbol buscará la manera de contar con gente para el partido contra uruguay por las eliminatorias y por último el día de ayer cienciano cayó por 2 a 3 contra el municipal pero lo resaltante del partido fue este golazo de raxiel garcía bueno si es todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así regalame tu like por la tarde estaré en directo con cámara si me quieren ver por twitch acá está mi perfil si quieren pasarse por la tarde les dejaré el link en la caja de comentarios para que se vayan a verme y nada espero que les guste un abrazo